¡Es Rafa Gol! Ya viene el gol, ya viene ¡Rafa Gol! Narrando la jugada ¡Rafa Gol! Con la mejor jugada del partido ¡Es Rafa Gol! Con el mejor equipo deportivo ¡Rafa Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Es Rafa Gol! ¡Rafa Gol! Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, Dios les bendiga a todos Muchas gracias por recibirnos en sus casas En sus hogares, aquí estamos Para presentarles el programa diferente a todos En radio y televisión, el súper debate Que realizamos de lunes a viernes De 12 del día 3 de la tarde Tres horas de puro debate De pura candela En 9.10 AM Dados del Río Grande Y Canela Estéreo 87.9 Ahí nos pueden sintonizar Y en todas las plataformas En Facebook Live Rafa Gol al aire Por YouTube estamos en Rafa Gol Linares Y nuestra emisora online www.rafaol.com Emisora también Stream Que pueden observar Y ver todos los programas Y todas las transmisiones de fútbol Por supuesto Ya esto se acabó Estuvimos esta semana Transmitiendo el partido nacional Frente al Deportivo Cali Como dice una amiga mía Paila Nacional Perdió contra el Deportivo Cali Y ahí quedó eliminado Anoche le ganó al Pereira Nacional anoche Derrotó al Pereira Le repitió la dosis 5-1 La misma de la Copa Colombia Donde Nacional fue campeón 5 por 1 Volvió a repetirle O sea que en los últimos dos partidos Nacional Le clavó 10 goles al Pereira Bueno A esta hora se estaba jugando O se estaba jugando el partido Entre América En el Estadio Olímpico Pascual Guerrero Frente al equipo del Deportes Tolima Pero lamentablemente La lluvia Que cae sobre La ciudad de Cali Pues no ha permitido Que se realice el encuentro Probablemente se va a realizar En el día de mañana Y bueno Y a ver también El Deportivo Cali El Deportivo Cali Líquido al Junior 2-0 Y ya Como finalista Del grupo Ya el finalista Del grupo nacional Es el Deportivo Cali Vamos a ver Contra quién Le toca El Deportivo Cali Aspirantes A esa final Y todos vivos Y coleando Todos vivos Y coleando En el Nacional Todos se murieron Está vivo Tolima Está vivo Millonarias Y está vivo El América Contra quién Contra quién será Buena pregunta Tema para los apostadores Claro Ellos cambian Y modifican Y ponen Al que uno menos cree Porque hoy en día El fútbol lo está manejando Así Resultados de la B En los resultados de la B Uno se ve Que cómo cambian Los resultados De la noche A la mañana Con el partido De Llaneros Y el equipo De Unión Magdalena Pero todo el mundo Se centró En Llaneros Y se centró Y se centró Toda la atención En Unión Magdalena Pero nadie se puso A ver El otro clasificado Cortulúa ¿Quién vio Cortulúa? De entradita El Real Cartagena Cometió dos penaltis Groseros De una Fueron penaltis Pero el árbitro ¿Qué hizo? Pitarlos ¿Por qué? Porque puso a ganar De una vez al Cortulúa Y lo metió en la final Pero el tercero Cuarto y quinto gol Son peores Esos goles Que el que hizo Unión Magdalena Esos también le hicieron Caído No le tiraron Tapete rojo Y casi le piden Autógrafo Y la camiseta A los jugadores Pero nadie ¿Quién ha dicho? Pero como ganó 5-0 Entonces le digo Ganó 5-0 Y pasó Sí Ellos con 1-0 Que ganaban Estaba bien Por eso los dos penaltis Los cobró el caracho Domínguez Y rápido Pero ¿Quién ha dicho? ¿Por qué no han investigado eso? Y además porque Real Cartagena También ya tiene Antecedentes Funestos De jugar finales Y abrirse de piernas Ya pasó una vez Y ahora vuelve A suceder Pero esta vez Nadie dijo Esta boca es mía Nadie se dio cuenta Porque como Clasificó de una Pero Esos dos penaltis Groseros Le daban la clasificación De una Lo que hubiera hecho El Unión Magdalena Contra Llaneo Si lo quería Había un arreglo ya Pues simplemente Hacen lo que hizo Cartagena Dos penaltis Ganó 2-0 Ya iba clasificado Pero eso es Tercero, cuarto y quinto gol Uy no, no, no Qué grosería Bueno Seguimos en el Súper debate Porque Esta noche Tengo premios A ver Por favor Vamos a estar entregando Premios De Echitul Herramientas manuales De calidad Porque en Echitul Tenemos ahora Nuestro almacén En el centro Comercial Florida Y también Ahí en el sector De hueco Hoy vamos a entregar Estos dos premios Espectaculares Este juego De básquetbol Para un niño Una niña A ver el papá Que se ponga Pila a llamar Y tenemos el juego De ollas Para una dama Tantas que nos escuchan Vamos Las vamos a premiar Esta noche Pero ya reclamaron Premios A ver Muésteme Los que ganaron Los que han ganado Con Echitul Tenemos Ahí está Toda esta gente Ha ganado con Echitul Ahí está la foto Los que ganaron Van allá Reclaman Reclaman el premio Hay fotos Pero hay muchas más fotos Pero listo Otro premio Bueno Y les recuerdo Que los domingos Está bien Está abierto Echitul Para que la gente Vaya y compre Todo lo de navidad Los mejores precios Estaremos entregando La Comarca Ya es la gente Reclamando La Comarca Hoy también tengo Dos anchetas Que voy a entregar Entre las personas Que nos llamen A nuestras líneas 2 32 46 04 Y 018 1051 5015 La Comarca Y también tenemos Productos Otras anchetas Estas otras anchetas Que son Las de Alcohol Farmaceutical Con todos Con todos estos productos Que queremos Entregarles a ustedes El Vicevin Masin Tenemos el Bluefin Tenemos el Sport El Linimento Deportivo Y bueno Y eso viene también Con Con Colágeno Y otros Premios Que están incluidos En la cheta A ver Gente que ha reclamado Anchetas Y De De También tenemos Muchos ganadores A ver si me muestran Ahí los ganadores De 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 No Esta es la comarca Muéseme las anchetas De Las anchetas Esta señora Se ganó una ancheta Hay muchas Pero esta fue la última Que entregamos esta semana De Alcos Farmacéutica También tenemos Para entregar A ver Esta noche Entre las personas Que le llaman Los guayos Los guayos Los guayos Los guayos El guayo goleador Los El guayo goleador Que viene En Viene En tallas Y colores Hoy están entregando Guayos Los que quieran ganar Guayos Tienen que llamarme Hoy Porque le voy a estar Entregando Los guayos De Que los consigue En Confortenis Y todas las tiendas De El país Y también tengo Este bono De 200 mil pesos Para que usted reclame En Cobelo El almacén De las corbatas En Medellín Este espectacular Bono De 200 mil pesos Ya esta semana La semana pasamos Entregamos un bono Por favor Ya tenemos el ganador De la semana pasada También ahí Bueno Ya reclamó Espero que usted gane Y reclame También Esta semana Bueno Ahora si Proseguimos En el super debate Y la pregunta La pregunta De esta noche ¿Cuál le ha preguntado En la voz? Don Rafa Gol Muy sencilla ¿Cuáles son los técnicos Más ganadores De nacional Y del deportivo Independiente Medellín Todos tres colombianos Porque son de nacional Que lograron La misma cantidad De títulos Claro que uno de ellos Ganó la copa Libertadores Y de independiente Medellín Listo papito Bueno Ok Y quiero recordarles Y quiero recordarles Algo Y es que La Biblia Es la palabra De Dios Y está llena De muchas enseñanzas Y principios Que nos ayudan A nosotros A vivir Y a triunfar Por ejemplo Este fue escrito Hace más de tres mil años Y dice Nunca Nunca se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que de día Y de noche Meditarás en él Para que hagas Y guardes Conforme a todo Lo que en él Está escrito Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y todo te saldrá bien Ese es un principio Pero hay un líder Religioso en el mundo Que está Denostando de la palabra De Dios Y la quieren cambiar Y la van a cambiar La van a cambiar Porque están diciendo Que no Que la palabra de Dios Ya es muy antifada Que hace tantos años Y todavía Nosotros estamos pensando En cambiar Pero Jesucristo dijo Que maldito A que Que cambie Una tilde Una jota Que añada O corte de la palabra Pero ya hay Líderes religiosos Que quieren Cambiar la palabra De Dios Y en Hebreos 13.8 Dice Que la palabra De Dios Es firme Es ayer Hoy Y por los iros O sea No cambia En la misma De hace 3000 años Para el día de hoy Y para el futuro Para el futuro Y ahí están consignados Todas las cosas Que van a pasar Pero me llama también La atención Un versículo Que está en Daniel 7.25 Donde dice Que se levantará Un líder religioso En los últimos días O sea Esto lo escribió Daniel Hace 2600 años El profeta Daniel Y dijo que Ese líder Se va a levantar Y va a proferir Oiga Palabras contra Dios Y se le va Y segunda De tener Sega Tesalonicenses 2.4 Dice Que es El espíritu Del anticristo Que se levanta Contra todo Lo que se llama a Dios Hoy Hoy están cambiando Las costumbres Las conductas Todo lo bueno Que aprendimos Así que padres De familia Si ustedes no enseñaran A sus hijos Otra vez Pailas Porque les van a cambiar Los conceptos En las escuelas En los colegios Y van a pervertir Y minar Esta generación Bueno Nos vamos Ahora si El debate La polémica Don Luciano Gustavo Vamos a hablar Noticia Noticia de última hora En Cali Que hubo A ver Don La Vo Noticia Señoras y señores Nos informan Es que ha sido Reprogramado Para el día de mañana 11 de la mañana El juego entre América Y el conjunto deportivo Cali Debido a los problemas Climatológicos Que afectan La cancha Del estadio Pascual Guerrero Así don Rafa Gol Que el partido Quedará para mañana 11 de la mañana Ahí está la noticia Bueno muy bien Entonces programado El partido Imposible que se jugará Ahora si Nos vamos al debate El debate lo presentamos A nombre del Hotel Dan Carton Cuando usted venga a Medellín Venga al Hotel Dan Carton Amabilidad De excelencia La vida La vida es un lujo En el Hotel Dan Carton Es un hotel Cinco estrellas Ya tenemos La fiesta de Navidad Y de fin de año Usted solamente Tiene que llamar Al Dan Carton A ver si de pronto Quedan cupos Y celebre Navidad Y año nuevo Y hablamos de La parrilla Cambalache La auténtica Parrilla argentina Los mejores cortes Internacionales Las verdaderas Empanadas argentinas Los verdaderos postres Del sur En parrilla Cambalache Precios especiales Para grupos Parrilla Cambalache Un pedacito de Argentina En Patio Bonito El Poblado Viernes show De tango Reservas A este whatsapp 301-396-5203 De Parrilla Cambalache Bueno Y a esta hora También con Colanta Los Moos Llegó la época Más alegre del año Y no puedes quedarte Sin tu Navimuc Colanta Sirven para tomar leche Y armar la parranda Reúne tres sellos De leche Colanta Pasa un Mer Colanta Y con 2.300 pesitos Reclamas el tuyo Así es De fácil llevarse Uno de los tres Navimucs Colanta Colanta sabe más Sabe a campo Revisa términos y condiciones En colanta.com Y también con la alcaldía De Dabeiba Del 16 al 19 de diciembre En el Coliseo de Estresas Dabeibanas Se jugará En mil ciudades De fútbol Sala Departamental La selección De Dabeiba Será El anfitrión Leito Nurego Durango Es el alcalde De Dabeiba Soy Juan Manuel Gómez Ex-Sarbitro FIFA Y le recomiendo Las mejores Prendas deportivas Deportiva Juan Manuel Gómez Es una empresa Con 30 años De experiencia Fabricando uniformes Deportivos Escolares Y dotación Deportiva Juan Manuel Gómez Toda una tradición En el deporte De Antioquia Bueno Y es tiempo De llevar el carro Revisión tecnomecánica Mucha gente Todavía Tirando la moneda ¿Lo llevo o no lo llevo? ¿Usted ya hizo la revisión ¿O no? Por supuesto Y me atendieron Como un rey Y el carro quedó Como un rey Ah, qué bueno ¿Y su moto, don Gustavo? Claro El que piensa salir de vacaciones Tiene que ir a CDA Motos San Juan Está en San Juan Ahí en la fachada verde Llámenos 604 408 87 93 Y este celular 312 680 71 13 San Juan Número 69 13 3 2 1 0 ¡Escención! ¡Un abrazo para este oído alumbrado! Itagüiseños y antioqueños Itagüí está de fiesta en esta Navidad Hasta el 13 de enero de 2022 Este circuito será peatonal Y de comercio a cielo abierto Hasta las 3 de la mañana En esta Navidad Hay de todo para hacer en Itagüí Compras en la Vía de la Moda El centro comercial a cielo abierto más grande de Latinoamérica Comer en el Parque Simón Bolívar Distrito gastronómico callejero de la ciudad Y actividades artísticas y culturales En la zona centro Con los mejores alumbrados Hasta las 3 de la mañana Bienvenidos a Itagüí Ciudad de oportunidades Nos vamos para Itagüí enseguida Don Luciano El hombre que no tiene pelos en la lengua Va siempre frente con la verdad Y no se le arruga ni le tiembla la voz Para decirle ¿Cuántos pares son tres moscas? ¿Cuántos pares son tres moscas? Pero lo vi con su corazón Y su espíritu arrugado esta semana Cuando el deportivo Cali Le pasó el trapito a Nacional Aquí en su estadio En el Atanasio de la Vida Anoche ganó Pero esta semana perdió Lastimosamente Perdió una oportunidad de clasificar Buenas noches, Luciano Buenas noches Para todas y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados de la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe los va a salvar Don Gustavo Me trajo el pañuelito hoy Porque lo voy a necesitar Pero que lo traje Pero ni crea Que lo voy a necesitar Porque eliminaron Atlético Nacional Lo necesito Por otro motivo Que me tiene Compungido y triste La muerte del señor Vicente Fernández Claro que sí Porque es que Vicente Fernández Es un ángel Que pasó por la tierra Para hacernos más llevadera La vida Ya cumplió la misión Y el señor lo reclamó Pasa a la tumba Del gran Vicente Fernández Y no Yo no tengo el alma Arrugada por eliminar De Nacional Porque es que Porque es que son Seis eliminados Entonces son seis fracasados Seguramente Son seis fracasados Para mí El proceso de Nacional Está rodando En este momento Cortar ese proceso Porque perdí Una eliminatoria En una final Es cortar algo Que ya comienza A marchar Que ya comienza A tomar Forma Y que tenemos Que seguirlo Con retoques Porque es que No todo es perfecto O ustedes creen Que el Deportivo Cali Es perfecto Ustedes creen Que el Deportivo Cali El otro finalista Es perfecto Ustedes creen Entonces Entonces no Yo no me voy a rugar Porque Nacional Perdió Nacional Sí perdió Uno de los objetivos Pero ganó dos Porque es que En Colombia Los equipos Colombianos Que están En una competencia Van por Tres objetivos Fundamentales La Copa Colombia La Copa Yo no sé qué Son dos copas Pongámosle la Copa A y la Copa B La Copa B Y la Copa Y el Cupo A Copa Libertadores Esa es la pelea De todos los equipos Que están en competencia En nuestro país Esa es la pelea De todos Esa es la pelea De todos Nosotros ganamos La Copa B Y la presencia En la Copa Libertadores O no O se la va a quitar También Hoy decía alguien Por ahí muy charro Que el partido De periodo nacional Ayer era un amistoso No, no era un amistoso Era un partido De competencia Era un partido De competencia No era amistoso Porque como aquí Cuando nacional gana Gana de chiripa Y gana amistosos Y cuando pierde La gran fiesta Para la crónica deportiva Paréntesis Porque es que Esto no lo puede dejar Pasar por alto hombre Paréntesis Cuando hablo De crónica deportiva Un cronista deportivo De primerísimo nivel Que habla En canales nacionales Tiene la desfachatez De decir al aire Que el realismo mágico Esa famosa figura literaria Que se inventaron Es de Juan Gozaín Hasta el niño De la escuela De primaria Sabe que el realismo mágico Pertenece al señor Gabriel García Márquez Hasta el niño Hasta el niño De primaria Porque en la primaria Nos ponen a ver A García Márquez Y este señor Periodista Lo va diciendo Sin que se le caiga La cara de la vergüenza Por Dios Y yo no sé Si el compañero Le habrá llamado La atención Seguramente que sí Seguramente que sí Porque está bien Que uno se Ese es el problema Por andar metidos En aprender estrategias No quiere hablar de fútbol Técnicas Técnicas Habló de Vicente Fernández Ahora de Gabriel García Márquez Tantas cosas Que se dedican a aprender Y menos lo principal Ser periodistas Y comunicadores sociales De fútbol Pues estoy diciendo Estoy diciendo de fútbol Que la campaña De Atlético Nacional Para mí No puede ser tirada Por la borda Porque no es No es finalista ahora No es finalista ahora Esa campaña No se puede tirar Por la borda Es una campaña Digna No decorosa Porque no concretó Los tres objetivos Pero sí es digna Y yo creo que Lo más razonable Lo más lógico Y elemental Que deben tener en cuenta Los directivos de Nacional Es continuar Con esa campaña Encabezada Encabezada Por el muchacho Director técnico Que fue la cabeza De ese campañón Que hizo el equipo El señor Alejandro Restrepo Bueno El campañón Campañón no hizo Porque está eliminado Bueno esa es su opinión Así claro Y la de todo el mundo Hermanito ¿Dónde está Nacional? Campañón Usted no es todo el mundo Esa es la opinión suya Campañón porque ganó La Copa Colombia Hasta ahí No más Es como bolillo En 20 días ganó La Copa Colombia Y listo Y de resto Y de resto Ahí está Señor Osorio Buenas noches Bienvenido al Superdebate Hola don Rafa No definitivamente Estamos locos hermano ¿Qué por qué? Porque es que El periodista nunca pierde El periodista Siempre se acomoda El periodista siempre se acomoda Mientras que el técnico Es el que pierde Los jugadores también Porque hace 15 días El señor González dijo Que estarían jugando la final Pero mire lo que dijo Esta semana Cuando estuvimos El día jueves En la mayorista En el bloque ¿Qué dije esta semana? Claro que tengo que llorar Cuando perdemos lloro Porque no me gusta perder Palabras suyas Pero es que ayer no perdí Ayer no perdí Ya estaba eliminado Ayer no perdí Ayer sí ya estaba eliminado Por eso tenía que llorar La eliminación el jueves Porque fui eliminado el miércoles Pero no tengo ¿Por qué llorar por lo de ayer? ¿O fue el sueño Que le metimos 5-0 a peregrino Es que espere un momentito Es que estas palabras Suyas fueron del jueves No se acomoden No acomodamos hoy Si lo va a acomodar Porque ganaron un partido Y el partido de ayer ¿Qué les dio? ¿Pupo a qué? ¿A la casa? ¿Pupo a vacaciones? La pregunta fue concreta Esta semana Cuando presidió El Deportivo Cali El Cali le pasó el trapo Al Nacional Fue la pregunta No le ganó aquí Y le ganó allá ¿Nos pasó el trapo al Cali? Sí, le pasó el trapo allá y acá Y perdió los dos partidos Y la pregunta es ¿Usted no estaba arrugado Achantado? No Y yo El jueves estaba achantado Porque me habían eliminado Ayer ganamos Me reconforta Ya estaba eliminado Usted lo acaba de decir Ayer ganamos Ayer ganamos Me reconforta O es que vos no estás achantado Y estás muy contento Yo estaba muy contento Y a Veloso muy contento Y a los señores Alrededor de ustedes Muy contentos ¿O no están contentos? ¿Usted está muy conformista? ¿No están contentos? ¿Y usted está muy conformista? No, a mí lo que me extraña Es el conformismo suyo Demasiado Yo estoy conforme Estoy llorando Desde que a Medellín Lo eliminaron Porque eso no puede ser Que Medellín lleve cinco torneos Mire, ¿a qué entró Alianza Petrolera? Por favor Hoy Millonario lo pasó Por encima Le dio un repaso Todo el tiempo No hicieron un remate al arco Yo no le vi Alguien que me diga Sí, Alianza Petrolera Hice un remate al arco Millonario lo sometió Todo el partido Fue lo que yo vi Yo no sé ¿Qué entienden ustedes Por repaso? Aquí hablan de unas palabras Y en el otro grupo El Deportivo Pereira Que entró Entonces equipos Que entran a nada Por eso eso es mal Pero entraron Pero entraron No, es que entraron O no están adentro Pero oye Osorio termine el concepto Porque usted ya habló Luciano Sí Le recuerdo que Sí, pero cuando hablan De repasos Sí, sí Yo sí tengo derecho A preguntar ¿Qué es un repaso? Perder allá Y perder en su casa Es una vergüenza Es un repaso En el fútbol Cuando un equipo Pasa por encima Del otro Cuando Sí, con la ayudita El señor Ospina Cuando lo somete Con la ayudita Ospina Pasa cualquiera Por encima Ayuda de Ospina Ospina en el partido 2-1 de aquí El árbitro es incidente En el mercado Hoy se te olvidó Estoy hablando de hoy Estoy hablando del partido Del partido de Millonarios Frente Alianza Petrolera Le dio un repaso Lo pasó por encima Sí, casi no gana Ah Casi no gana No, no, pero es que Millonarios Hizo todo para ganar A mí me gustan esos equipos Que atacan y atacan Que no hacen 10 goles Pero ganó el partido Ganó el partido Y merecía mucho más Caso contrario Es cuando un equipo Amarrete ahí Sale a defenderse Y el contrario Lo complica No, no Millonarios salió A hacer su tarea A atacar Y esos son los equipos Que uno quiere Que lleguen A la final Por eso Si Millonarios Llega a la final A mí no me extrañaría Tiene posibilidades Porque tiene 8 puntos 8 puntos Y América América entrando A la cancha Tiene 7 Tiene que ganar el partido Para hacer 9 Y si hace 9 América Deja Casi que con Manilla en mano Al Tolima Que tendría 8 puntos Así que La cosa no está Tan fácil Todavía En ese cuadrangular Con América Con Tolima Y con Millonarios Que tienen todavía Las posibilidades El que si está eliminado Es Alianza Petrolera Que entró a nada A ver Don Augusto Ahorita hablamos De Independiente Medellín Porque Hay muchas noticias De Medellín Sobre todo Para bajarle Para bajar del bus A los mismos creadores De Se vendió el Medellín Se va a Julio Comesaña Y lo reemplaza a David González ¿Dónde se van a meter? Hombre Y ahora Contrataron a Felipe Pardo ¿Dónde se van a meter? Esos señores Hombre Nos dicen Si no barbaridad Y mentiras Debajo del bus Aquí los A ver De Felipe Pardo Don Rafa ¿Qué tal? El compañero Bueno Rafa También para recortar Tengo el corazón roto También Lo de Vicente Fernández ¿No? De los más grande Cantante De Latinoamérica Digámoslo así ¿No es cierto? Pero Híncha Atención Entre otras cosas Híncha De la Chiva Rayada De Guadalajara Era Vicente Fernández En todos los conciertos Arriba mi Chivas Y sobre la pregunta Que usted estaba O participación Rafa De la investigación Rápidamente Digamos lo siguiente Del partido de Llaneros Contra Llaneros contra Llaneros contra Unión Magdalena Ha dicho la Fiscalía General De la Nación Que le tomó el caso A la Fiscalía Regional La trae para Bogotá La trae para Bogotá La principal Y vienen Ya las investigaciones Ya van 48 testimonios Sobre lo que pasó Seis jugadores Del Llaneros No se quisieron presentar Y dice el presidente La de Mayor Hombre Está bien Tienen todo el derecho A no presentarse Y mandar a sus abogados Como lo mandaron Pero hombre La FIFA dice Colaboren Colaboren En las investigaciones En este caso Deportivas Y lo otro Rafa Se está investigando Los últimos cinco minutos Del partido Porque una cantidad De situaciones En ese partido Papelitos van Papelitos vienen De gente que se acercó A la raya Etcétera, etcétera Entonces están analizando En estos momentos Las cámaras Eran gomas De mascar Según dijo el técnico Bueno Rafa Y sobre Atletico Nacional Pues uno me pone a ver Las estadísticas Por ejemplo Desde que se lesionó Perlaza Porque hay muchas cosas Desde que se lesionó Perlaza Nacional A excepción del partido De noche Bajó a un 17 A un 14% De producción O sea Era casi que Perlaza Dependiente Nacional En ese sentido Por el medio campo Pero hay muchas cosas Que hemos hablado En los últimos programas Que de pronto No calculó bien La parte física Que no hubo rotación Etcétera, etcétera Pero yo se digo una cosa Un Ferrari como Nacional Fue colocado A manejar A un principiante Manejar Ese Ferrari Qué pena Con el Restrepo No tenía ninguna experiencia Profesional Y fue colocado Fue colocado Fue colocado Y lo más grave Y lo más grave Lo más grave Es que Colocó de asistente A otro principiante A otro principiante Ese es un tema De pareja Que Nacional merece Un equipo Un técnico Nacional de Cáceres Nacional de Cáceres Una venganza De los de la Unión Magdalena Contra Fortaleza Hay una rivalidad Y hay una pugna Entre Fortaleza Y el equipo De Llanero Entonces Llanero Se dejó ganar Para perjudicar Ya lo que están diciendo Para perjudicar ¿A quién? Pero eso es Al equipo De Fortaleza Sí Entonces Eso es lo que están diciendo ¿Y qué pasa? Ahí no hubo dolo Ahí no hubo nada Ahí no hubo Pero En Fortaleza Unión Magdalena Me quedo con Unión Magdalena Por una razón El otro fue incapaz Claro Oiga Pero un detalle Ahora que la va a Gustavo De las gomas de Mascar En Junior Porque como aquí No hay memoria Para nada En un partido De Junior También apareció Un muchacho Usando discomoníaco Para mejorar Las vías respiratorias ¿Eso quedó en qué? ¿Eso quedó en qué? En lo mismo En que va a quedar El caso de Llaneros O sea En nada En Junior Acuérdense Que hubo un caso De utilización De amoníaco Y el cuento Era que eso era Para respirar mejor Y dijeron Los químicos del país La gente que sabe De química Claro Que el amoníaco Es muy peligroso Que eso no es Para respirar nadie Y eso quedó ¿En qué? No, por eso Como hablan De las gomas de Mascar De Walter Arista Y Zaval De pronto serán Gomas de Mascar Con amoníaco Para que le quedara mejor Pero es que la gente Pero es que el amoníaco No es doping Entonces antes Es peligroso Entonces ahí El jugador No está sacando Ninguna ventaja Y la diferencia Es que aquí La fiscalía Rafa está Al frente De la institución Porque el presidente De Colombia Prendió las alarmas Y no dice nada El presidente Eso se queda callado El presidente Diego Arroyave Buenas noches Muy buenas noches Bienvenido al debate ¿Qué piensa De esta charla De estos conceptos De este debate? Hola Rafa Buenas noches Saludos para usted Para todos los televidentes No Es que Ay hombre Ese partido Se juega en estos días O lo pondrán en enero La final de la B Cortulorio de Magdalena Y para de contar Y todo quedó En donde siempre quedan Los temas profundos Investigativos No es que ni se necesita Aguar el partido ¿Sabe por qué no se necesita Aguar el partido? Porque los dos equipos Están en la A Si lo ratifican en la A No hay ningún problema Pero se necesitas Aquí en el campeón de la B Eso por reglamentación Del torneo Se necesita saber Eso Bueno De todas maneras El tema de estos escándalos Todo esto que ha pasado Con el fútbol No lleva sino a una cosa A ir hablando cada más Bajándole más Los niveles De popularidad Los niveles altos Que tenga el fútbol colombiano A nivel internacional Esos niveles de corrupción Y todo eso que está pasando Donde se están denunciando Todas estas cosas No llevan sino A eso A que nuestra imagen A nivel mundial Se deteriore Y comencemos ya Y que comiencen a mirar Con otros ojos Y eso Prácticamente sería Pues El Deteriorar Nuevamente repito El tema de la imagen De Colombia A nivel mundial Bueno Pero lo de nacional Nos parece que Si es que Rafa Que pena Pero para mí Ha sido un campañón De nacional Para mí Ha sido muy buena Campaña de nacional Nueve puntos Le tomó Al segundo Al ingreso De los cuadrangulares Que no le funcionaron Las cosas De los cuadrangulares Es otra cosa Muy diferente Pero campaña Se hizo Y campaña ¿Por qué? Porque con todos Los atenuantes Todos los problemas Que le generaron Al equipo Con el contexto Que pasó De la demanda El no poder Discribir jugadores El no poder El técnico Llegar Un técnico Nuevo Digamos así Nuevo Ya a dirigir el equipo Y no poder Empezar a trabajar Como quería trabajar Y conseguir lo que consiguió Los resultados Se consiguió Es ponderable Para nacional Lo que pasa Es que ¿Qué pasó En las finales? Tantas cosas Que pudieron haber pasado Tantas cosas Que pasaron O que pasan Eso Eso lo saben Sino ellos Pero sería Un gravísimo error Y en eso Comparto mucho El concepto anterior Que El técnico Debe continuar Al frente del equipo Porque esto es un proceso Y esos procesos Se tienen que culminar Que es un equipo grande Que necesita técnico De más pergaminos Pero está haciendo Proceso nacional El concepto anterior Fue veloz Y lo descalificó Nacional Pero si mire Guimaraes también Era proceso Y salió entonces También Era proceso Sería un gravísimo Error En este momento Salir De Alejandro Estamos hablando Entonces si lo que piensan Es traer un técnico De pergaminos Esperemos que también Piensen en hacer Unos refuerzos De pergaminos Y no traer Los jugadores Que están llegando A nacional Que parece que les pesa La camiseta En algunos momentos De las campañas Bueno Nacional termina El próximo El miércoles El partido Con Junior Ese día es el último Partido También está eliminado Junior También está eliminado Y eso no se ocupa El país Nosotros no vivimos En Barranquilla Pero el día jueves No va a pronunciar En radio Con respecto Al técnico Yo no he querido opinar En el programa De mediodía Yo no he querido opinar Sobre el técnico Desde que cogió Dije que yo lo iba Y iba a hablar de él Cuando termina Y cuando termine Así que No No Porque yo dije No No Voy a hablar de él Dentro de ocho días Acá en televisión No puede decir Lo que quiera No por respeto Le voy a respetar Su campaña No lo critiqué No Al contrario Siempre lo pondré A la vez Para que Que ganaran los partidos Que va a tirar re Claro Pero Desde que él tomó El equipo No me pronunció Con respecto Al señor Y lo dije Y dije que Cuando él termina Cuando termine Ya terminó No ha terminado Le falta un partido Y me pronunciaré Con respecto Al señor El próximo domingo Don Elquilabua Buenas noches Bienvenido al Superdebate Hola don Rafa El saludo muy cordial Para usted Televidentes Internautas Es que esto no es Como se empieza Sino como se termina Y por eso es el Fixtur del fútbol Profesional colombiano Y hay que darle mérito A un deportivo Cali Independiente Ese sí ha hecho un campañón Independiente como personas Quiero darle mérito A dos Uno de ellos El técnico Dudamel Y el otro Teófilo Gutiérrez ¿Qué hacemos pues? Son personas de categoría Que le dieron realce A este deportivo Cali Y hay que decirlo Dudamel y Teófilo Hay que decirlo abiertamente Le dieron otra cara A este deportivo Cali Personas con capacidad Que no tuvieron En Atlético Nacional Porque yo soy De los que piensan Que el señor Restrepo Debe continuar en el equipo Verdolaga Yo no hablo de procesos Yo hablo más de un proyecto Que se tiene en Nacional Porque es que Jarlan el rifle Que van a hablar de procesos Yo hablo de un proyecto Que se quiere tener En el equipo verde Y advierten Que llegar este equipo Muy lejos En torneos internacionales De nuevo Mire Uno entiende Que el técnico Se equivoca Por muchas situaciones Porque los rivales Ya veían Cómo actuaba Nacional Y el técnico No tenía un revulsivo Porque habitualmente Eran los mismos cambios En la segunda parte Y porque hubo jugadores Jugadores Que bajaron el rendimiento En la etapa más productiva Del campeonato Pero también hay que mirar El vaso medio lleno Y es que este señor Recuperó la alegría Porque me tocó Desde que se pudo Ir al estadio Por lo menos Del periodista Fui el primero De este grupo Afortunadamente Y comencé a ver La alegría Que sentía el hincha De Nacional Al ver un equipo Que era una familia Y esto tuvo que ver El señor Estrepo Y como dice don Luciano Que lo advertí Hace 15 días No